y ahora tenemos una entrevista muy especial con el embajador argentino de ecuador que fue la verdad que una de las noticias de la semana por la reacción del gobierno ecuatoriano ante la salida de una refugiada que había en la embajada te damos la bienvenida a gabriel fuchs muy buenos días qué tal cómo estás bien bien muy bien bueno cómo estás viviendo estos momentos la verdad que no sé si te esperabas cuando te dieron la función de estar en ecuador que se generara tal tal conflicto diplomático no que te pongan personas no gratas desde el gobierno como cómo estás viviendo estos momentos no mira yo la verdad no es la situación más difícil de mi vida yo aquí se está produciendo una situación que es un manoseo de la lógica de la diplomacia y la diplomacia para resolver los problemas y es el último eslabón a cortar y aquí se ha instalado que ante los primeros conatos que hiciste un conflicto inmediatamente cortar por la lógica diplomática el gobierno del ecuador a mi modo de ver está cometiendo un error gravísimo no por mi expulsión ni por mi persona porque esto es por la república argentina en la argentina estudian 15 mil jóvenes este ecuatorianos en argentina en mil 100 millones de dólares de intercambios el problema que ahora él dejó sin embajador ecuatoriano argentina porque como ustedes saben una reacción reflejo nuestro país de expulsar también al embajador ecuatoriano con un invento la tuarte pesante estaba asilada por decisión del presidente de la nación se le otorgó el asilo político después de haber estado mucho tiempo en calidad de refugiada la residencia se lo otorgó el asilo y ecuador se lo neguada ella no estaba presa en la residencia argentina ella era libre de hacer lo que quisiera con corriendo las consecuencias que pudiera correr la policía nacional ecuatoriana custodiaba la residencia del lado de adentro y del lado de afuera y no la pudieron capturar entonces el canciller olguín el canciller de ecuador ha decidido demonizarme a mí y poner en mi cara para sacar músculo debo decir además que es un canciller que está sometido a juicio político en su país por abandonar a sus conciudadanos hasta que están atravesando y muriendo en la selva del dalien es decir su palabra vale lo que piensan sus compatriotas de él que está siendo sometido a juicio político en un contexto además donde la situación de fragilidad institucional interna es muy grande todos los países tienen problemas nosotros tenemos problemas pero inventó una cantidad de mentiras como que yo intenté liberar la zona como que esa noche hubo una conspiración de diplomáticos venezolanos cubanos estonios y no sé qué más cuando lo único que hubo fue un asado de despedida al coronel ochoa que era el agregado militar y así una cantidad de patéticas o cosas que yo no quise entregar las cámaras que además no corresponde porque el artículo 24 de la convención que establece la inviolabilidad de cualquier archivo que esté en posesión y de así todo yo le ofrecí hacer una gestión y pedir autorización yo no puedo entregar información a otro país si no me la autoriza mi canciller o mi presidente cuando fui con esa propuesta ya estaba decidida la excursión así que bueno una cantidad de cosas estoy triste porque los ecuatorianos aman a los argentinos y los argentinos amados que los pueblos se quieren mucho en ecuador cuando ganó argentina mundial las calles era parecía buenos aires el tango de la cultura nuestra buenos aires 15.000 jóvenes estudian ahí no en miami el propio juan carlos holguín estudió ahí estoy muy triste por eso ahora si un gobierno débil cree que puede sacar músculo insultando la república argentina yo no me siento triste me siento por un lado me siento mal por por latinoamérica pero a ellos tendrán que responder ante su su propio pueblo por lo que hicieron cómo está cómo era la situación de 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 duarte digamos cómo y cómo cómo se generó cómo cómo se dieron cuenta de que ya no estaba digamos bueno a ver la residencia tiene tres hectáreas y dos mil doscientos metros cuadrados construidos y diversas salas ella estaba como refugiada no estaba presa yo no no tenía que rendirme cuentas a mí de su actividad adentro que recibía visitas y viva con su hijo adoptado de 12 años martín y sus otros hijos la iban a visitar y sus nietos la iban a visitar y yo no vivía pendiente de lo que ella hacía porque no es mi tarea yo no era el carcelero de maría duarte eso hubieran querido ser el gobierno ecuatoriano quería quería ejercer ese rol claro por supuesto pero ella estaba refugiada en la residencia en diciembre el presidente alberto fernández le concedió el asilo político ella era libre de y que fue negado el salvoconducto por el gobierno ecuatoriano ella era libre de hacer lo que quisiera si ella consideró que la negativa del gobierno ecuatoriano iba a terminar en una situación negativa para ella allá ella y decidió irse yo no participé de eso pero tampoco hubiera podido impedirlo queda claro eso porque ella tenía así como un día entró a la embajada tenía el derecho de irse para la argentina es una refugiada política y así lo consideró el presidente fernández y el canciller santiago cafiero y entonces la residencia argentina era su lugar de residencia mientras ella lo decidiera entonces todo lo demás de que pedimos la liberación de la zona hay un patrullero de la policía que está clavado en la puerta de la residencia desde el día que yo llegué hasta el día que yo me fui hoy a la mañana por lo tanto eso es un invento que están haciendo para tener un músculo político mostrar un músculo político que nada tiene que ver con la realidad las relaciones se veían afectadas ya hace antes de que sucediera esto o realmente no nada hacía prever digamos tener respires no cuando la hasta diciembre del año pasado las relaciones eran relativamente normales incluso en inter personalmente no eran muy negativas el comercio ha crecido en los últimos dos años el flujo migratorio insisto hacia la argentina eso pero en diciembre cuando alberto fernández concedió el asilo político empezó a ver una tensión mucho más fuerte alrededor de esta cuestión mucho más fuerte y luego también hay que entender que hubo una elección en la cual el gobierno no tanto la elección puntual de alcaldes y prefectos que hubo pero si el gobierno puso unas preguntas a consideración para reformar la constitución y perdió en toda la línea de ocho preguntas las ocho preguntas perdió entonces creo y hay una situación de conmoción interna y hay una crisis social con la conaie con la comisión nacional indígena del ecuador que un compromiso pero hay una situación de mucha atención es un 8 por ciento de aceptación de la población es decir si nosotros a veces creemos que tener un 30 por ciento o 35 un 40 es tremendo imaginar que un 8 por ciento de aceptación de una población así que bueno tomás por ahí es un poco la cosa tristeza por la relación entre nuestros países totalmente conforme con mi conciencia hice lo que tenía que hacer hice lo que se me ordenó que fue trabajar para el asilo político y al mismo tiempo para preservar las relaciones con este país hermano bueno el canciller holguín que ha sido la figura que además ha salido a mentir sobre mi persona inventar a calumniarme ha decidido seguramente por órdenes o en consenso el día que me convocaron por primera vez siete personas y yo el presidente jefe de la policía nacional el secretario de la presidencia canciller el vice canciller y no sé quién más a los gritos contra el embajador argentino a los gritos y los insultos y después cuentan la reunión como que yo era o soy un alzanero rodeado por todos estos personajes y una reunión con el embajador no se cuenta porque son reuniones reservadas ellos me convocaron y yo fui me volvieron a convocar y volví a ir y siempre fui con las respuestas a las preguntas que me hacían así que yo lamento lo que sucedió no por mí estoy acostumbrado a cosas mucho más dura que esta como decíamos no es para mí yo soy soy lo que me ordenen ser y pertenezco a mi país y hago las cosas que a mi país le corresponden a hacer ves ves o ves que en quien en ecuador lo del offer la persecución política es muy fuerte o la vez parecido a lo que sucede acá yo no voy a opinar sobre eso eh está claro que nosotros la teníamos como eh asilada política por lo tanto nosotros tenemos una interpretación la convención del cincuenta y cuatro que trata sobre asilo político dice que el país casila no tiene que dar explicaciones por casila tiene sus propias interpretaciones no tiene por qué explicar o fundamentales pero le dimos asilo eso demuestra y es una señal de cuál es una opinión pero no es una opinión que haya que poner a un debate claro creo que en este caso hemos demostrado con riesgo político de que defendemos la posición de no a la persecución política de que defendemos el derecho del asilo y todas las instituciones que tienden a no permitir el avasallamiento del derecho y cómo viste la reacción que hubo de algunos sectores de la oposición aquí en en buenos aires pudiste seguir eso no me asombra para nada no no sé si me me imagino que en la misma citación al canciller cafiero hablarán sobre el caso de el fugado prófugo simón este pepín no porque pepín simón perdón al revés porque la verdad que si la misma oposición que apaña ese tipo de situaciones que vienen a hacer este atenerse a de a un supuesto derecho internacional que desconocen porque ninguno sabe de qué se trata y por supuesto siempre a comer de la información que proporciona la derecha internacional para decirlo en términos generales así que no me llama para nada la atención pero esto es lo que hemos hecho y es lo que corresponde defender el derecho de asilo trabajar para ese derecho de asilo y luego la decisión de irse ha sido una decisión de maría duarte pesante nada tengo que ver yo con eso nada tiene que ver la argentina en su decisión de salir y ella era libre de hacerlo porque estaba asilada en la embajada bueno gabriel muchísimas gracias por estos minutos que nos brindas en esta en estos días tan agitados que tenés y siempre gracias por por la deferencia de darnos darnos tu palabra un abrazo gracias tomás un abrazo hasta luego